Hoy en la jornada nos acercamos al baloncesto internacional, a la NBA y concretamente con Enrique García. ¿Qué tal, Enrique? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues antes de hablar sobre el Patreon y sobre los medios de comunicación en los que trabaja, me gustaría preguntarle qué es lo que le hizo decidir que el baloncesto iba a ser el deporte sobre el que iba a comunicar, sobre el que iba a informar. Bueno, fue un poco sin querer. Al final yo al baloncesto me aficioné por Pau Gasol, creo que como muchos aquí en España de mi generación. Y luego con el tiempo, bueno, fui descubriendo otros equipos, otros jugadores y me aficioné mucho a un equipo que son los Dallas Mavericks. Empecé, pues bueno, a informarme mucho sobre ellos y vi que me gustaba escribir también sobre ello. Me terminé abriendo un blog sobre ese equipo y a partir de ahí empezó un poquito todo esto. Todo empezó simplemente con un blog. Hombre, siendo periodista se podía enfocar a la profesión, pero supongo que al principio no era más que un hobby, que algo que le gustaba hacer, sobre el que le gustaba escribir. ¿Cómo fue el proceso de empezar como hobby e ir metiéndose en el mundo más profesional? Pues fue bastante progresivo. Al principio lo hacía mientras estudiaba la carrera. Yo empecé estudiando la primera carrera y luego, precisamente a raíz de empezar ese blog, pues descubrí que me gustaba mucho escribir, que me gustaba comunicar y terminé pasándome a periodismo. Graso error, según mucha gente, sobre todo viniendo de una carrera más de económicas, pero bueno, al final tiré por lo que me gustaba y pasé a la carrera de periodismo. Y poco a poco, pues bueno, a raíz de ese blog, empecé también a escribir en otras páginas web de baloncesto en general y pues digamos que te van conociendo un poquito. Luego surgió la oportunidad de escribir para la página web oficial de los Dallas Mavericks, de esa franquicia, porque querían un contenido en español, tenían jugadores latinos, etc. Y el único blog que había en toda la red en español era el mío, entonces a partir de ahí llegaron. Después también he estado en otras webs de baloncesto, como Kia Zona y demás. Pero al final fue todo ese primer blog, que al final lo haces un poco como hobby o como para dar salida a tus contenidos y a raíz de ahí empezó todo. Es bastante sorprendente que un blog que precisamente empieza como un hobby, aunque luego se enfoque a algo más profesional, llegue a un equipo internacional como son los Mavericks. ¿Se pusieron ellos en contacto con usted? Sí, ellos se pusieron en contacto conmigo, me escribieron un correo electrónico primero, después tuvimos varias conversaciones por Skype a través del ordenador y bueno, pues lo que me transmitieron era eso, que ellos querían darle un toque más internacional, más hispano, por así decirlo, al equipo. En aquella temporada incluso había algún español en el equipo, como Calderón. Y bueno, pues fueron ellos los que se pusieron en contacto conmigo. Ya ves, algo que en principio no esperas tú, que escribiendo sobre un equipo, algo que haces en tus ratos libres y como hobby, terminé llegando incluso a cruzar el charco y a que lo vean en el otro lado y a que te llamen para que colabores con ellos. ¿Cuál fue la reacción que tuvo cuando le llamaron? Porque imagino que no todos los días te llama un equipo de la NBA para decir que quieren trabajar con usted. Bueno, al principio sobre todo mucha sorpresa, también un poco de incredulidad, miras a ver no te estén tomando el pelo, no sea un intento de estafa o algo por el estilo y luego ya empiezas a comprobar que bueno, la dirección de correo electrónico desde la que te escriben es real, la persona que te escribe es real y ya te lo empiezas a caer un poco, pero al principio pues se lo decía a gente de mi entorno y no salía de mi asombro, vamos, porque uno no piensa que aquí una persona de Palencia puede estar escribiendo un blog en internet y que una persona de Dallas pues vaya a fijarse precisamente en ese blog. Pues que no se lo creía, pero bueno, al fin y al cabo también es esa exclusividad de la que hablamos lo que hace llegar tan lejos a un periodista, lo que hace destacar del resto, ¿verdad? Sí, es la especialización también, ¿no? Pues eso precisamente era un blog especializado en una única cosa, que era el único blog que había en toda la red de esa cosa en castellano, y pues es un poco de esa especialización, otro poco suerte, ¿no? Que ellos en ese momento quisieran también crear ese tipo de contenidos que estaba haciendo yo, pero sí, yo lo relacionaría con esa especialización y concentrarse en un contenido pues que es único y que generas tú únicamente. Bueno, y ahora que hemos hablado desde los inicios del blog hasta la actualidad, ¿cómo diría que es un día en su vida? ¿Cuál es el trabajo que hace desde que se levanta hasta que se va a dormir? Bueno, yo ahora mismo tengo abierto un Patreon, ¿no? Que es una plataforma online a través de la cual los suscriptores o las personas se pueden suscribir a mis contenidos. Es verdad también que, claro, no es mi trabajo principal, yo tengo un trabajo de día, digamos así, y esto es un complemento, entonces por las mañanas pues normalmente lo que hago es levantarme una hora y así antes de ir a trabajar, me pongo un poco al día con la NBA, veo si puedo algún trozo de algún partido, después marcho a trabajar y luego ya por la tarde pues me pongo a escribir los contenidos, lo que yo haya visto, las noticias, un poco en general todo lo que pueda haber visto interesante para escribir. Y luego a lo largo del día también está claro que son muy importantes las redes sociales, el Twitter, para mantenerte ahí un poco activo y que la gente tenga interacción también. Vamos a hablar un poco sobre el Patreon porque precisamente es algo que, bueno, desde mayo creo que está activo, ¿verdad? También yo entiendo que muchos espectadores no conocen esta palabra Patreon, no saben cuál es el concepto, entonces yo creo que estaría bien que se explicara para que también pudieran entender en qué consiste. Bueno, Patreon, yo entiendo, no lo he estudiado, pero supongo que viene de patrón y entonces es un sistema de micromecenazgo, por así decirlo, en el cual, o de suscripción, en el cual, como decía antes, la gente interesada en tu contenido se puede suscribir precisamente únicamente a tu contenido, ¿no? Entonces lo que yo, por ejemplo, ofrezco en este Patreon, que es una de las plataformas que hay, hay varias diferentes, hay cuatro niveles diferentes y yo normalmente pues hago una newsletter o un boletín de contenidos, ¿no? Dos días a la semana, luego dos días a la semana hago artículos y luego aparte también hago un podcast semanal, ¿no? Entonces hay cuatro niveles diferentes para lo que te quieras suscribir. Tú puedes elegir suscribirte a todo, suscribirte solo a las newsletters, suscribirte a los contenidos escritos o suscribirte solo al podcast. Y yo creo que es esa variedad la que le da interés a la gente. Es verdad que al principio antes tienes que haberte creado, digamos, una base de seguidores, entre comillas, ¿no? Que te conozcan y que estén dispuestos a pagar única y exclusivamente por lo que tú haces, pero luego es una buena manera de tener la libertad también de publicar lo que tú quieras. Bueno, al fin y al cabo, con toda esta trayectoria que usted tiene, que nos ha estado explicando, sí que ha conseguido esa cantidad de seguidores suficiente como para que a día de hoy cuente con casi ya 100 suscriptores en el Patreon, 100 mecenas, como se dice, ¿no? Sí, al final hay algunos de ellos que se pueden suscribir también como ocultos, pero bueno, estamos en torno a ese centenar y es algo que en principio no esperaba. Yo había hecho unos cálculos iniciales, pues bueno, esto salió justo después del confinamiento, ahí en el mes de mayo, cuando empezábamos a salir fuera. Supongo que como las ideas que se les ocurrieron a muchos cuando estábamos aquí en casa, que no sabíamos qué hacer y no era precisamente un buen momento para lanzarse a un proyecto en el que pides dinero a la gente tampoco, ¿no? Entonces yo, bueno, tenía una idea de que en este primer año a ver si era posible llegar a los 50, 60 o algo así, entonces se ha superado por bastante las expectativas que yo tenía, que de momento, como te decía antes, está ahí en el límite de que no me puedo dedicar, no hay que ir exclusivamente a ello, pero bueno, veremos a ver el proceso, qué tal sigue, porque también a partir de esto pues siguen saliendo otras oportunidades, también a partir de, en este mes también va a salir la revista Gigantes, entonces, pues bueno, digamos que aún sin ser yo famoso ni nada por el estilo, pues que en el mundillo se mueva un poco tu nombre es lo importante aquí también. Al fin y al cabo, este Patreon y este trabajo con los Mavericks también se compagina con otro trabajo, que, bueno, ¿cuál es el otro trabajo? Sí, el otro trabajo, yo trabajo como asesor de servicio en un concesionario de coches, de relación al cliente, teléfono, pues bueno, un poco gestiones administrativas podríamos decir, que al final pues no queda otra cosa que para tratar de subsistir, ¿no?, para vivir, tienes que tener esa fuente de ingresos porque también para esto, lógicamente, para hacerlo todo legal tienes que estar dado de alta como autónomo, también para trabajar en los distintos medios, para facturar, para la revista, etcétera, y la, bueno, la cuota de autónomo se lleva también una buena parte de ese dinero que entra, entonces, pues bueno, de momento así es como lo estamos haciendo. En cuanto al baloncesto y sobre lo que escriben los medios de educación, dentro de lo malo, ¿no?, dentro de que sean varios medios, que siempre es mucho más trabajo, por lo menos siempre suelen ser los mismos contenidos, entonces le puede valer uno para otro y eso está bien a la hora de la eficacia. Pero en el Patreon, ¿cuáles son los contenidos, esos contenidos específicos o más exclusivos a los que los espectadores pueden acceder? Para, bueno, pues también para que lo sepan y quizá haya alguno que se quiera suscribir. Bueno, sobre todo lo que hago son análisis relacionados con la NBA, también meto algo de Europa, si me parece interesante, o de Liga Universitaria de Estados Unidos, hago comentarios y luego en la NBA hay algo complicado con respecto a Europa, que es que tienen un límite salarial, tienen unas reglas salariales que pueden ser un poco peleagudas, y lo que intento en este Patreon es facilitar esa información, explicarlo, dar información también desde ese otro punto de vista. Y también en la NBA hasta ahora, pues muy de moda lo que son las estadísticas avanzadas en el mundo del baloncesto, que también se están empezando ya aquí a adoptar en Europa, y los análisis y las informaciones que hago siempre van un poco relacionados, también dando un poco de estadística avanzada. Yo soy consciente de lo que se ofrece en mi Patreon para el aficionado básico, puede ser un poco como introducción a esos conceptos más avanzados, pero sí que va un poco más enfocado a alguien que le gusta sumergirse enteralmente en la NBA. Al fin y al cabo tiene efectivamente pasos, como usted ha explicado, que es desde la persona base hasta la persona que ya quiere efectivamente tener más conocimiento sobre este tema. Así que lo que deberían hacer es, primero, introducirse en la página. ¿Cómo es la página? Sí, es patreon.com barra Kike García. Ahí lo que pueden acceder de entrada, normalmente solo liberar algunos contenidos para que se puedan ver gratuitamente, se puede entrar y se puede leer lo que he dejado por ahí, y se pueden hacer así una idea también del tipo de publicaciones que hago. También hay algún podcast que está también en abierto para que se pueda escuchar. Y luego la otra sería mirar también en mi cuenta de Twitter, aunque ahí tengo un estilo del humor que me lo suele decir Mario también bastante peculiar, pero en Twitter soy Kike García 41. Ahí sería al que le interese esto un poquillo para informarse de cómo lo hago. Bueno, precisamente este estilo de humor y esa faceta tuitera, también es un rasgo característico que parece ser que a la gente sí que le gusta, porque son más de 10.000 seguidores los que cuentan con ellos. Sí, ahora mismo sí, a la gente le gusta. También te digo que ha habido bastante gente a la que no le gusta, y que me dicen cosas, pero al final el mundo de las redes sociales también es así. Sino cuando tienes un tipo de personalidad, pues como la mía, que no es que sea yo problemático ni nada por el estilo, pero sí que tengo un sentido del humor un poco así, pues a algunos no les sienta bien algunas bromas, o luego hay gente que es muy seguidora de sus equipos y se molestan cuando se meten con ellos. También hay alguno escribiendo que me ha dicho que me dejaba de seguir porque con esos piques buscaba un poco de confrontación y tal, o sea, pero bueno. Pero al final sí que creo que marcar la personalidad en las redes sociales creo que le lleva a la gente a saber cómo eres. Y bueno, pues yo podría ser también un tuitero neutro, que hay muchos que solamente ponen sus informaciones y tal, y que me parece bien, que cuidan muy bien su imagen, pero yo no sería capaz de hacer eso. Yo tengo que dar mi personalidad. Al fin y al cabo es lo que siempre le ha funcionado, esa personalidad, ese rasgo característico, y parece que sigue funcionando, porque si los seguidores cada vez van a más y en el Patreon cada vez hay más suscriptores, yo creo que se debería seguir así siempre. Sí, a ver, sí que es verdad que cuando empiezas en esto, sobre todo en el periodismo, te dicen que en las redes sociales que ojo con lo que pones, porque luego puede ser que tengas algún problema o que vayan a intentar, yo qué sé, contratarte en algún sitio, vean algún tuit tuyo raro que ha pasado con gente en el mundo del fútbol y demás. Pero a la hora de la verdad, por lo menos yo he tenido suerte de que la gente que ha estado interesada en que escriba para ellos, pues también comparten un poquillo conmigo ese sentido del humor y ese punto de vista y no he tenido ningún problema. Yo creo que al final es mejor dejarte ver cómo eres tú y como te digo, no es tampoco que sea algo nada problemático, sino que simplemente todos tenemos un sentido del humor un poco diferente. Al final siempre está bien y yo pienso que efectivamente si eres característico y te destacas en algo, hay que explotar esa faceta porque al final es como siempre se va a conseguir y como más audiencia, al final, ¿cuánta más audiencia vas a llegar? Sí, yo creo que al final, pues eso es como hacer tu propia marca, ¿no? Digamos, diciéndolo desde un punto de vista más, pues eso, de imagen pública, por así decirlo. También es lo que te suelen decir en la carrera, ¿no? Que para darte a conocer y darte a vender pues tienes que crear tu propia marca y mi marca, pues por así decirlo, es un poco gamberra, pero ¿qué le vamos a hacer? Es que uno es así. Al menos como es. Vale, Enrique, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y por hablar con nosotros. Nada, a vosotros, muchas gracias. Después de conocer a Enrique García, de saber cómo trabaja, de saber en todos los medios de comunicación para los que trabaja y también de saber, de conocer su Patreon, ya saben cómo es Enrique García, continuamos con la jornada y con la información deportiva.